El Ultimate me parece que es un deporte muy justo, se basa en con 7 jugadores en cada equipo, lograr hacer un pase hacia una zona de gol. Las características principales son principalmente tener un muy buen espíritu, muy buen respeto dentro de los jugadores, mantener la energía y jugar siempre con el corazón y darlo todo siempre en la cancha. Es un deporte en donde tiene que primar mucho lo que es el espíritu de juego, el respeto por el otro compañero, por eso no hay árbitro, se debe resolver lo que considere falta entre las dos personas de la jugada. Tenemos solamente 10 segundos para lanzar el disco, por lo general siempre vamos a tener una marca que nos va a estar contando estos 10 segundos, tratando también de impedir que lancemos este disco y también que lo queremos obtener. Es una disciplina que lo que fomenta es el espíritu de juego y el fair play, que es lo mismo. El Ultimate de Oro viene en universidades que tienen un buen nivel, son las que participan en los regionales para clasificatorios a nacionales y las que participan en el Ultimate de Oro tienen un sistema de juego que son dos grupos, juegan todos contra todos en cada uno de los grupos y luego se cruzan hasta llegar a semifinales y finales. Este Ultimate de Oro se está jugando la ronda regular a 50 minutos en la categoría en la que yo estoy y en la final o las semifinales, en la otra ronda mejor dicho, entonces se juega a una hora. Es un torneo de altísimo nivel en el que participan universidades que también juegan el nacional, entonces tenemos la oportunidad de foguearnos y de prepararnos para los nacionales, pero también de vivir una experiencia enmarcada como por la tranquilidad y la diversión que brinda pues todo el apoyo de AFIT. Vamos a mostrar los lanzamientos del Ultimate y el primero es el backhand. El segundo tipo de lanzamiento es el forehand, se coge con dos dedos y viene desde la extensión del brazo y se lanza así. El hammer que se lanza casi de igual forma que el forehand, solamente que se lanza por la parte de arriba del torso, sería de esta forma. Y eso sería todo. Hoy sábado, tercer día de torneo, estamos jugando en este momento las semifinales y las finales del torneo Ultimate de Oro aquí en la Universidad de AFIT. No se lo pierdan, los esperamos y recuerden que la meta es mundial.